Y bueno chicos, os quería mostrar lo primero de cómo crear otro servidor aquí en Multiplayer. Estoy esperando a que facken esto, fack you. Si me está viendo el video, que mirad, que vea que es el mismo de que si me sale a mí como de mí. Solamente tienen que ir aquí a la más, crear servidor, lo van a salir de todo. ¿Cómo quiere que se llame esto? No es permanente el servidor, no es permanente. Mirad, no sé, le voy a poner Kevin Kaka. Tipo servidor, yo voy a poner supervivencia. Esto no es de mí ya. Combat Strike, y no le voy a poner contraseña. Si os ponéis contraseña, tenéis que tener la contraseña para poder entrar. ¿Veis? ¿Veis? ¿Aquí? ¿Veis? Este tiene que subir esto. Y si tiene silencio al boss, en All the Call of. ¿Vale? Después de eso. ¿Veis? Si lo voy a hacer es trolear. Al otro equipo me voy a pasar a ser de ellos. Y voy y me pongo la otra armadura ya. Y empiezo a tirar flechazos ahí. Y me voy a dar a la copa. Como mi compañero Dylan sabe de que yo digo, a la jacopa. Así que, guapa. ¡A la jacopa! 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 ¿Vale? Así se crea Dylan en el servidor para que lo crees. Y... Yo me uno. ¿Vale? ¡Adiós! Espero que les haya gustado el gameplay. Pero si ustedes... Por ejemplo, si salís del servidor... Si os salís del servidor... Os va... ¡Uy! Eh... El servidor se cierra. No es permanente el servidor. Es... Por mientras de que el rato tú estás jugando. Si te sales... El servidor se... Se cierra. Así que nos vemos en el próximo gameplay. ¡Chao, chao!